Señores, aquí hemos encontrado la clínica perdida de Canon Trainer, ¿vale? del equipo Pagor Explosive que la tiene aquí al lado de un... sí, porque bueno, no es tonto, ¿sabes? La tiene aquí cerquita, en un centro de alimentación Señores, pan 100% de centeno ¿Cuánto decís que pesa? Dejadlo en los comentarios ¿Así? Vale, flipad Medio kilo de pan Vamos a proceder a la disección Saving Ahí se ve con la luz Yo tengo un cámara que me ayuda, que ahora os voy a presentar Vamos a hacer el corte, yo creo que es más o menos Pega ahí el tajo ¡Oh, Dios! ¿Cómo se abre solo? Eso cae bien pa' bocadillo Eso cae bien pa' bocadillo ¿Cómo se abre solo? Chaval Increíble ¿Cómo huele centeno? Dios santo ¡Mamá! Espera que vas a flipar Vale Señores El móvil Que os voy a enseñar ¡Oh! ¡Oh, Dios santo! A ver, a ver Esto, en serio Miradlo bien ¡Bof! ¡Madre mía, chaval! En serio ¿Me está saliendo de eso, Alberto, tío? ¡Madre mía, te lo juro, eh! ¡Joder! Señores, aquí tenéis el ingrediente principal estrella De lo que va a ser nuestra comida de hoy Estapa A ver si nos marcamos un fail en directo y no ha crecido ese bicho Pues no ha crecido tanto, pero ha crecido Ha crecido, algo ha crecido Hombre, algo, sí Masa de pizza artesana casera 100% Os dejo la receta en la descripción de este vídeo Y nos vamos a montarla Que sí, que se basta Que son Dale ahí al dedillo ese Dale por abajo, eso Son las 3, casi de la tarde Y llevamos Dale por arriba otra vez No, 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 al revés Al revés, al revés Calorías no la hay escaso porque va mal el reloj, ¿vale? Pero, va, otra vez Una vez más, eso es 27.000 pasos Día de descanso activo, sí No sé ni por dónde empezar A ver Mira, hoy es un día de descanso activo, ¿vale? Pero claro, un día de descanso activo Y quedamos con Alberto Seguidle en su Instagram Os dejo aquí a su usuario, ¿vale? O sea, es... Need over 9.000 Entonces, ¿qué pasa? Que vamos 30.000 pasos Son las 3 y media de la tarde Sin comer todavía porque Bueno, yo luego os comentaré por qué no Bueno, básicamente el día de descanso Yo me levanto y es como A tomar por culo comidas No quiero pensar en nada, ¿no? Necesito desconexión Y ya se come cuando puedo Como menos comidas Y más compresas Y ya está Simplemente Bajo hidratos Subo grasas Y normocalórica en esos días ¿Por qué normocalórica? ¿Estás loco? No sé qué No es sencillo Porque Al fin y al cabo Lo que cuenta es que haya un superávit semanal Y que un día estés en normocalórica No va a hacer que salgas Que salgas de ese superávit semanal Y así pues Previenes la acumulación de grasa innecesaria En esos días Entonces A lo que iba Vamos a hacer la pizza Que será eso Como habéis visto Vamos cargando bolsas Que se yo O sea que pesan Llevamos mucho tiempo andando Concretamente 30.000 pasos Estamos hablando de más de media maratón Una media maratón Son 21 kilómetros Pues llevaremos 22-23 kilómetros Andando Probablemente Ahora que ya Estamos dispuestos a hacer la pizza Nos damos cuenta De que falta un ingrediente estrella Que es un rodillo para amasar La masa Sin eso Es muy jodido Encontrar el sucedáneo Hemos pensado en un foam roller Hemos pensado en una wheel La rueda abdominal Hemos pensado en el seat pack Que tiene Alberto Que es una sillita así Para sentarte muy cómoda La mar de cómoda Pero nada convence Entonces Aunque es vecino mío Aquí Entre Alberto y yo Hablar de Queda cerquita O somos vecinos Para gente que anda tantísimo Significa Un corto de hora 20 minutos andando No sé Entonces Son 40 Vamos a tener que ir A mi casa otra vez A por un puto rodillo Únicamente para amasar la pizza Así que yo espero Por mi bien Y por el de Alberto Y por su cuello Que haya rodillo En su casa No lo sabemos Ahora os comentaremos Ha sido una mañanita Muy activa como veis Un día muy productivo Hemos andado mucho por Madrid Paseando y tal Y bueno Alberto Dime que hay rodillo Tío En serio Vamos a ver Pasemos a la casa de Alberto Para la colapapa Señores ¿Me voy a dejar el rodillo para amasar? Sí Señores Ven, ven Muéltelo la cara de De tranquilidad El señor Sácalo 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 Abemos rodillo Abemos rodillo Abemos rodillo Vamos a proceder Ángel 7 Real ¿Verdad? No es coña Era de Ángel 7 Real Y se la ha vendido a Alberto Ángel Si nos ves Que lo dudo Porque no tienes tiempo Para nada Cabrón Voy a hacer Cosas indecentes En tu cinta No sé Lo que voy a hacer No voy a hacer nada Nuestro Leo Por cierto Que era de Ángel 7 Real Que se la ha vendido A Alberto A un precio muy bueno Yo La verdad que Es muy buen colegio Sí No sé Me dio un poco de envidia La verdad Así que nada Ascensor O escaleras ¿Eh? Ascensor o escaleras Sí Vamos primero Un ascensor Ni aunque no fuera un primero Señores Aquí hemos encontrado La clínica perdida De Cano Trainer ¿Vale? Del equipo Pagor Explosive Que la tiene aquí al lado De un Sí Porque bueno No es tonto ¿Sabes? La tiene aquí cerquita En un centro de Alimentación Sí Hoy Yo en mes días es escaso ¿Qué venís a hacer aquí? Ahora no lo coméis ya Porque vamos a pillar Un Coca-Cola cero Hoy No tomo un Coca-Cola cero Y un Ben & Jerry's Un Ben & Jerry's también Desde Desde Navidad Macho No me tomo un Coca-Cola cero Cállate Madrid Tío Odio el ruido en Madrid Y necesito Pues yo que sé Un gustillo al paladar ¿No? Que de una vez al año No hace daño Ni de coña No es recomendable Sí por el aspartamo Todas las porquerías que tienes Sí pero Una y yo que sé Y como veis Soy Al coño que es Alberto Y ya está Vale que vamos a pillar eso Y vamos pa' casa Como veis En vez de descanso Soy Otra persona Eso es No soy tan ¿No? Más relajado Hoy no se trabaja Y no se entrena Hoy a disfrutar del día Y de la comida No se Jobs Y de la mierda Y de la vida Y de las cosas Y de la promptly Gracias por ver el video. Aquí hay un rayado cercanito del sistema, se le ponen así los bordes para que queden más gorditos. Aquí Alberto rayando el tomatito, que hemos quedado en que si sobra nos hacemos un smoothie de Tox. La mancha. 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 Gracias por ver el video. 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 Este que ves aquí. Y por aquí, de hecho, ves los ingredientes. Solo los pongo por aquí. Esos son, ¿vale? Y por aquí, verduras para wok. Que básicamente son... A ver... Esas de ahí. Ok. Nada, señores. Esto tiene una pinta brutal. Así que... Para adentro que va. Señores, no os enseñó la dilatación al dominar que llevo. Porque... ¿A qué yo? Si no, no daría ejemplo. Pero, hostia. Y ha caído todo. Eso es por la Coca-Cola, ¿eh? Sí, que la gaseosa con eso no contaba. Nos hemos puesto finos. A comer más. Y ya voy a evitar hacerme la cena, ¿no? Porque ya... Ahora es ya, ¿no? Es tarde. Nos vemos luego quinta cena. Señores, os muestro aquí mi cena. Van 200 de calabacín con 10 de aceite de coco. Un dedo de Natasha. Una torra llorando. ¿Por qué hay un gato? Una milita. Una milita. 10 gramos de aceite de coco virgen. Ni sal ni nada. Y por aquí, una maxi tortita de avena, sabor... ¿Eh? Algón de azúcar, a ver si es poca. 400 mililitros de claras de huevo. 100 de harina de avena, sabor algón de azúcar. Tevia también lleva. 150 de queso fresco o batido desnatado. Joder, si me acuerdo de todo. 25 gramos de mantequilla de anacardos aquí. ¿Veis? 25 de mantequilla, cacahuete, pinas, batter por aquí. Y 120 de plátano. Eso por otro lado. Y por otro lado, grasitas altas hoy. Así que nada, de postre, lo que me queda de chocolate. Mentira, que da, sobra una oza. Pero esta gente no la quiere, así que me la comeré yo. 20 gramos de chocolate negro 99%. Ah, y 3 gramos de omega 3. Aquí va la última comida del día. Mirad qué cantidad de pinas batter puede haber aquí. 30 gramos, concretamente. Buah. Tiro de cosas sencillas. Tiro de comidas y tirando. Estos días no me gusta tener que pensar en comida. Solo tiro más o menos siempre de lo mismo. Y 200 mililitros de claves de huevo. Nueva proteína, que esta es la que voy a utilizar a partir de ahora. 25 gramos. O sea, aquí lo que pasa es que aquí es un coñazo. No cabe en ningún sitio. Entonces lo meto en la bolsa de la proteína y la subo allá arriba. Y ahí no molesta a nadie. 25 gramos de esta proteína. Que os dejo por aquí. Proteína de concentrado solo de leche. Sabor, vainilla, miel, como ves. Y aquí los macros, por si queréis verla. Echadlo en metros de esta cojónuda. Está muy buena. Por cambiar un poquito. Además, las de Citec. Pruebes la que pruebes. Esta que te cagas. Y, ¿qué más? 30 gramos de nueces. 120 de fresas. Y 30 gramos de peanut butter. Esto es espectáculo, señores. Vamos a ver. Si nos liamos. Buah. No acto para gente en defi. Brutal. Brutal. Y así quedan las gachitas. La verdad es que... Pfff, hasta que te cagas. Ha sido un vídeo muy cortito, pero quería simplemente enseñaros cómo lo hacía en un día de descanso. Lo que hago es bajar las calorías a mantenimiento de ese día en concreto. Bajar hidratos y subir grasas, ¿no? Por mejorar el enge hormonal. Y demás. Básicamente. Si os interesa que haga un vídeo sobre ello, pues no me voy a alargar mucho. Esto es un día en mi dieta. Si os interesa un vídeo sobre ello, pues dejádmelo en los comentarios y veo también la opción. Sé que digo muchos vídeos de... Voy a hacer un vídeo de tal, voy a hacer un vídeo de cual. Últimamente tengo muy poco tiempo, pero pretendo... Entonces, los días en mi dieta sí que estoy muy habituado y son más sencillos. Otros tengo que recabar más información, hacer una estructura, hacer un guión, ponerme bien, hacer una buena edición. Entonces, cuesta un poco más. Entonces, eso. Por eso... Pero no tengo mucho tiempo últimamente. Estoy muy estresado. Tengo un día de descanso que es el domingo. Hoy. Y es cuando más me libero. O sea, ni me hagan de comer. O sea, paso. Es que paso absolutamente. O sea, me levanto y me pongo a aprovechar el día. O sea, ni desayuno. Salgo pirando de casa porque necesito desconectar completamente. Entonces, eso. Hago tres comidas y ya está. O sea, una comida, la cena y un postre. Luego, antes de acostarme, que siempre me gusta llevarme algo dulce en la cama, ¿no? Y porque si no, pues tantas calorías... Eso. ¿Cuántas calorías consumo? Las que veis aquí en los macros totales. Pero depende del día. Depende de la actividad que tenga. Si no tengo tanta actividad. Si me he ido todo el día tirado, pues evidentemente no como tanto. Pero hoy ha sido básicamente irme de senderismo con Alberto y... Y ha sido un día muy, muy, muy activo. De hecho... O sea, como veis ahí... 27 kilómetros en total han sido casi 35.000 pasos. Es una locura. No sé si tampoco. Y eso. Yo creo que no le han dado tanto un domingo en mi vida. Un día de descanso. Un día de descanso activo, decían. O sea, mis cojones. Así no recupero. Pero bueno. Para mí, al fin y al cabo, este es un artigo de vida. Se trata de disfrutar de la vida y cada uno que la disfrute de su manera y ya está. No pienso competir, ni nada de eso. Ni tengo físico para ello. En el futuro no lo descarto. No sé. Ahora mismo, evidentemente no. Y además, ella habría que hacer las cosas con más preparación. En fin. Ahora mismo, pues no. Le tengo que adecuar la dieta y mi estilo de vida. Y ya está. A eso le llamo yo ser flexible. Y nada más, ¿vale? Todo esto genera mucha controversia. Está muy abierto debate. Entonces, si os interesa debatir sobre estos temas y tal, pues me lo dejáis en los comentarios y ahí nos comunicamos, ¿no? Con respeto, ¿sabes? O sea, no hace falta que me digáis lo que me decís últimamente. Que si tengo cara de Warcraft, que si no sé qué. Sí, ya sé que soy un flaco. Ya lo sé. Eso todo eso ya lo sé. Me da igual que me digáis. Quiero decir, que de respeto, ¿no? O sea, que sí, que entiendo que hay gente que es hater y ya está. O sea, que se pone a meterse con uno y punto. Es lo que me pasa por exponerme aquí mi cara de panfleto aquí, ¿no? A las redes sociales y a YouTube y demás. Pero bueno, que es lo que hay. Que no me enrayo mucho más. Que si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si no te ha gustado, dale a like. Comenta, suscríbete, haz lo que te va a ganar. Y eso, que os quería mostrar simplemente un día para que vieras algo diferente. No como el día de descanso. Que no sé. Un día diferente en mi dieta. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre, pues, lo de siempre, ¿no? A tope, por días. Por cierto, tengo que dar de Raimon ya, ¿no? Estoy gordito, tío, ya. Ocho meses de volumen. Ocho meses. Ahora sí que creo que está enfocado. Ahora sí. Ocho meses de volumen. Llevo dos semanas sin subir peso. Consecuencia. Toca subir calorías. Es decir, a partir de mañana, 4200 calorías a diario los días de entrenamiento. De lunes a sábado. Va a ser divertida la experiencia. Así que en el próximo vídeo veréis. Voy a hacer el primer día para comentaros impresiones y tal. Mañana, lunes, pues, grabaré. Y el próximo vídeo que veis de un día en mi dieta, pues, será eso. Subo calorías 4200. Va a ser divertido. Sobre todo para mi estómago. Ya veremos. Si no se sube, pues, ya está. Y mi actividad ahora mismo no la pienso reducir. De momento. Si yo lo tolero bien, pues nada. Para la gente, ¿y por qué no reducir la actividad? No sé qué. Vas a tener mejor descanso, mejor recuperación. No te van a condicionar las sesiones de entrenamiento. De momento voy rindiendo bien. Yo estoy contento con mi vida. Y además, eso, necesito estar así de activo. Lo necesito. Es una cosa que necesito. Yo trabajo, como veis, como habéis visto en mis vídeos anteriores. Sobre todo, dando motivación y dando revisiones a mis clientes y demás. Y yo, para dar motivación, necesito sentirme vivo. Necesito salir, necesito moverme. No puedo quedar en un sitio parado, sentado. Porque para mí, la motivación es un factor clave. Y si yo no estoy motivado, ¿cómo cojones le transmito yo a los míos, a mis sáyans, la motivación necesaria? O sea, no. Necesito salir, sentirme vivo. Así es como me sale espíritu. ¿Vale? ¿Queda claro? Pues eso. Venga. Vamos a por ello. Nos vemos en el próximo vídeo.